Estamos en medio de un encuentro de escuelitas y abejitas con una participación de seis clubes más argentinos de San Carlos. La verdad que en un año donde por ahí es un poco complejo el tema de viajar y demás, hemos tenido respuesta de muchos clubes de Acala Redonda, como son los clubes de Galvez, Cés y Centenario, Almagro de Esperanza, Atlético Pilar, Atlético Fran y la posibilidad de tener también a un club de Liga Nacional como es el Unión de Santa Fe. Cuando hablamos de escuelitas y de abejitas, ¿hablamos de chicos de qué edades? Estamos hablando de chicos de cuatro a ocho años, que son la base de todos los clubes, donde 100% los chicos vienen a divertirse, a pasarla bien, a pasar un buen momento, las familias también, es sumamente importante, así que bueno, la verdad que muy contento y ojalá que podamos seguir teniendo estos eventos. Más allá de que este tipo de encuentros es recreativo, es importante también en el proceso de formación de todos los chicos que empiezan a jugar al básquet. Sin duda, yo siempre dije como profe que los encuentros de escuelita, los encuentros de pre-mini-mini son el potrero que tienen otros deportes. Son esos partidos, esos torneos o encuentros en realidad que los chicos disfrutan, que forman experiencia deportiva, que forman experiencia y sabiduría también en el juego, cuando los profes corrigen, es la posibilidad de corregir, de enfrentarse con otro equipo, de disfrutar de lo que es el básquet en sí, que es un deporte de oposición directa todo el tiempo. Entonces la verdad que es algo sumamente positivo también para la parte deportiva. Aproximadamente, ¿cuántos partidos puede llegar a jugar un N en este tipo de encuentros? Bueno, nosotros tratamos de darles el mínimo de cinco partidos a cada club que vino hoy. Algunos clubes van a estar jugando seis, pre-hablado con los profes, dependiendo de la cantidad de chicos que tienen. Así que bueno, cada club va a estar jugando cinco partidos. Los partidos los dividimos en cuatro cuartos de cinco minutos. Así que bueno, es una buena cantidad de minutos también para los chicos jugando. Y hoy se está desarrollando la jornada en Argentino, pero me imagino que esto está regulado por el calendario de la asociación. Es decir, ¿los chicos van a también a otros clubes? Sí, sí. Nosotros ya hemos concurrido a varios encuentros en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Galve, hemos ido al de Ceci. Así que sí, todos los meses, digamos, los clubes en realidad piden la fecha para poder realizar su encuentro. Nosotros la teníamos pedida ya desde el mes de abril, donde empezamos a trabajar para poder realizarlo. En el mes de septiembre tenemos tres encuentros para nosotros ir a visitar también. Así que bueno, esto es mes a mes, todas las semanas siempre sale algo de encuentro y demás. Y nosotros tratamos de participar en lo que más se pueda. Hay que destacar, Jesús, el esfuerzo de vos como profe, pero también de toda la gente de la subcomisión. Porque bueno, seguramente durante toda esta semana estuvieron trabajando para que hoy sea el gimnasio está impecable. Sí, sí. No solamente de la subcomisión en sí, sino también de los padres. Hay un montón de esfuerzo de los padres y también, como vos decías, de ir a poder participar de otro encuentro en otras localidades. Hay mucho esfuerzo de papá y mamá. Entonces eso también es sumamente importante y saludable para que el club pueda seguir participando, que pueda seguir creciendo. Si no hay participación en este tipo de cosas, el crecimiento es un poco trunco. Entonces nosotros sabemos que tenemos que participar, que tenemos que ir a jugar. No solamente con las categorías competitivas, sino también con las no. Jesús, aprovecho que te tengo acá para hablar un poquito del básquet de Argentina en general, porque vos arrancaste a trabajar acá en el club este año. Y contame un poquito de dónde venís y en qué categorías estás trabajando. Bueno, yo soy nacido en San Justo, Provincia de Santa Fe. He venido muchas veces a jugar acá contra Argentino de San Carlos. Tanto en formativa como en primera. He estado por la ciudad de Rosario jugando mucho tiempo. Y en lo que he ido a la parte de entrenador, bueno, vengo de estar recientemente en el club atlético Peñarol de Lortondo. Es un pueblo 100% de basque, cercano a Venado Tuerto. Y bueno, ahí estuve dos años trabajando con el masculino y el femenino, siempre en formativas. Y bueno, este año se dio la propuesta de venir a Argentino de San Carlos. Es un club que yo de chico siempre lo vi con muy buenos ojos. Me parecía que era una plaza para la asociación que era importante y que se podían hacer cosas importantes acá. Así que bueno, de a poquito trataremos de ir cumpliéndola y tratar de poder lograrlo. Que por sobre todas las cosas es masificar y apasionar un poco del deporte. Actualmente estás trabajando con U3 y U15, ¿puede ser? Actualmente estoy con U3 y U15, ayudando a los profes, a Martín Metramino, anteriormente a Renzo Cignetti también. A Agustín Trabachino, que está empezando sus primeros pasos. Ahora se sumó Bruno Samañeo, tratando de ayudarlo en lo que puedo. En brindarle lo poco, mucho que uno tiene y sabe por experiencia, por edad. Tratar de brindárselo a ellos. Yo siempre digo que para un entrenador no hay nada mejor que otro entrenador. Así que bueno, tratando de ayudarlo en su crecimiento, en su día a día. Para que el día de mañana ellos sean los que estén a cargo del básquet de Argentina-San Carlos. Lo charlábamos un ratito en off, pero bueno, acá Argentina supo tener su equipo de primera. Estaría lindo de que vuelva a respirarse un poco más de básquet acá en San Carlos. Siempre digo lo mismo, en el lugar que vaya voy a trabajar en formativa. Para que el club el día de mañana se pueda nutrir de jugadores autóctonos, arraigados al club. Con ese sentido de pertenencia. Para el día de mañana que puedan tener esa primera división. La primera división tiene que ser un espejo del básquet o del deporte del club. Entonces si hay una primera división tiene que ser algo serio, bien formado. Con tiempos, respetando los tiempos. No solamente pensar en armarlo por armar. Entonces bueno, creo que siempre yo donde vaya voy a trabajar de la misma manera. Tratando de focalizar de que las formativas el día de mañana sean la primera división del club.